Raios mirenas hermosos, estamos aquí con Cheve hermano, salud El día de hoy vamos a hacer un video muy diferente porque estamos probando una nueva cámara O sea, un nuevo celular que saqué Que pinche mamón Y el review de hoy va a ser de una película estrenada en Netflix Producida por Netflix Original de Netflix que es de Una biopic de una banda legendaria del glam Glam rock, glam metal Llamada Motley Crew Está producida por los mismos integrantes de la banda Motley Crew Por los cuatro Está basada en el libro que está escrita por los mismos integrantes de la banda Y vamos a lo más chingón de la película Lo más chingón de la película es que Aquí podremos ver cómo eran estos vatos en su vida Antes de hacer la banda Y en el apogeo de Motley Crew Y cómo cada quien tiene como que un vicio Un problema Y también cómo están destruyendo internamente la banda Y cómo la banda Decae, decae, decae Aquí si no eres fan te van a como que a interesar esta película Porque si viste ya la de Bohemia Rhapsody Tiene el mismo, el mismo La misma como que sentido La misma vibra que es una biopic Que habla de una banda de rock, música Otra cosa muy chingona de la película es el vestuario La producción Si sientas que están en los años 70s, 80s, más o menos por ahí Que estás viviendo esa época de ellos De cómo hicieron la banda Cómo hicieron el nombre de Motley Crew Cómo se integraron Cómo hicieron las canciones Más o menos Y todo este pedo de que eran unos pinches locos También ves otros cantantes de otros grupos Como por ejemplo Ozzy Osbourne Y también vamos a ese punto Y otra cosa muy chingona de la película es eso Ya pueden hacer películas, biopics De las bandas legendarias Como por ejemplo Pink Floyd Led Zeppelin ACDC Aerosmith Metallica Ozzy Osbourne Y también por ahí Escuché que quieren hacer un rock verse Juntando a Bohemia Rhapsody Y la que se va a estrenar ahorita Que es la de Este Elton John Rocketman Que según dicen que en la de Rocketman va a salir un cameo Este Freddie Mercury Pero con el mismo actor de la película Entonces ahí hay que ver Si hacen este universo de rock Porque obviamente En esa época Todas las bandas de rock De metal Todo el mundo del rock Están unidos Fueron super amigos Todos se conocieron Todos se han ido de fiesta De desmadre Todo ese pedo Aquí si eres fan de Multicrew Por ejemplo me incluyo Si vas a A ver Como que más cositas nuevas De Ok O sea si Hicieron un chingo de desvergue Y también cada integrante Cada actor Personifica Bastante Bastante bien A cada integrante De la banda Y cada quien tiene como que Un vicio En particular Este vato golpeaba a las mujeres Este vato Le entraba la heroína Este vato tiene un problema Y también te diviertes Te diviertes bastante La película Rompen con la cuarta pared Como tipo Deadpool Que está ahorita de moda Que no es nada nuevo En el cine Pero vamos a lo más pinche La película La película es que Si sufren Un poco Unos problemillas Ahí La película se siente como Segmentos De anécdotas O sea anécdotas pegadas Para que se hiciera Esta película De dos horas casi No se siente como Una película completa Con Bohemian Rhapsody Que tiene inicio Problema Solución Y final Como que son historitas Historias 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 Y hasta que Llegamos al final Otra cosa muy pinche Es que no aprovecharon Al cierran las canciones Aquí se enfocaron más En los pedos Que ellos Tienen internos En las drogas En los problemas Que hicieron No aprovecharon El soundtrack De Multicrew Que tienen canciones Muy 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 chingonas Escucha Multicrew Si no han escuchado Multicrew Deberían De Eminenes Una banda legendaria De Glam Y otra cosa muy pinche Al final Es que no se parecen A ellos A lo mejor en jóvenes Cuando estaban jóvenes Ellos en la vida real Si se parecen En la película Pero No se parecen tanto Como por ejemplo Ahora si En Bohemian Rhapsody Este el actor Si se parece bastante A Freddie Mercury Pero aquí los actores No se parecen Como que Tienen un aire Pero hasta ahí Y también el vestuario A veces se ve muy pinche Tienen como Si ves que Tienen pelucas O sea Literal Bien chafas Pero los actores Si dan al 100 Si Creo que hasta Cambiaron su tono De voz Porque creo que La mayoría son ingleses Y hacen la voz De americanos Y cada quien Si estudiaron Vieron Notaron Hasta imitaron Los movimientos De cada uno De los integrantes De la banda Por eso vamos al ranking Con Che hermano Esta película La voy a dar Esta película Biopic De Multicrew De Dirt Tres cheves y media Para mi Me la pasé mejor Viendo esta película Que Bohemian Bohemian fue muy rosa Aquí A diferencia De esta película Si te enseñan Todos los pedos Y A diferencia De Bohemian Rhapsody Musicalmente lo hicieron bien Pero en historia No A ver si Ya hacen una buena película Balanceando Estos dos temas Y también Obviaron Muchos Más Pedos Que tuvieron Que han tenido Estos integrantes Dicen que el libro Esta más cabrón Entonces lean el libro Por eso no es el YouTube 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 Como Instagram YouTube Facebook Con Cheo Hermano Si me pueden encontrar En todos lados Y saben que la vida Mucho mejor Con Cheo Hermano Salud No es el YouTube